LA MENTE CONTROLA LA MATERIA Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es La mente controla la materia. Es nuestra mente capaz de controlar todo nuestro entorno y lo que nos sucede. Hicimos un vídeo ya hace bastante tiempo hablando sobre ello. Pero es que recientemente se va a proponer un experimento fundamental que va a determinar si así es. He tenido la oportunidad de leerlo en la revista Futurings.com Quizás uno de los fenómenos más intrigantes que existen en la física cuántica es lo que Einstein denominaba como la acción fantasma a distancia. No es que hubiera fantasmas que manipulasen la materia a distancia sino que había o se demostraba que entre ciertas partículas existía una especie de vínculo o enlace cuántico que independientemente a las distancias a las que las separases aquellas partículas respondían de la misma manera. El efecto cuántico digamos que es parecido o está detrás de lo que están haciendo los llamados ordenadores cuánticos de los que también hemos hablado en mundo desconocido y de uso potencial, los llamados qubits. También ese efecto cuántico parece ser que está dentro de lo que puede incluir la posibilidad del teletransporte cuántico. Teletransportar cosas a distancia. ¿Puede ser posible? Pues parece ser que este enlace cuántico puede permitir tal cosa. La pregunta es si las partículas están enlazadas ¿De qué forma ese enlace influye una sobre la otra? Durante muchos años hubo un montón de físicos que intentaron demostrar o determinar de manera profunda ese enlace. Pero no fue hasta el año 1964 cuando un físico llamado John Bell determinó que las partículas se influyen mutuamente unas con otras. Hizo el llamado ensayo de Bell. El ensayo de Bell prácticamente o básicamente de una manera bastante llana digamos que lo que consiguió fue que dos partículas A y B que inicialmente estaban unidas se las separó a una larga distancia. Concretamente a 100 kilómetros de distancia. Ni más ni menos. Y resulta que cuando se excitaba la partícula A la partícula B recibía la misma excitación y hacía exactamente las mismas cosas que la partícula A. No había nada en media. Sencillamente una distancia de 100 kilómetros. Era imposible que una partícula B supiese que es lo que está haciendo una partícula A. Y cuando esta partícula A se la excitaba cambiándola la frecuencia, la intensidad y la vibración lo que se producía era instantáneamente una reacción en la partícula B. ¿Cómo era posible eso? ¿A qué es debido este extraño efecto fantasma? Este enlace cuántico. Algo hay que nosotros no podemos ni ver ni medir ni mesurar que existen entre esas dos partículas para que cuando modificamos una otra sea modificada a la vez instantáneamente. Bien. Para ello ha llegado un físico, un físico teórico del Instituto Perimeter en Canadá. Lusin Hardy. Y ha decidido efectuar el mismo experimento. Pero en esta ocasión lo que ha hecho es digamos que modificar el aparato que generaba esa modificación en la partícula A que no era nada más y nada menos que un generador aleatorio y colocar la mente humana. ¿Será capaz la mente humana de modificar la partícula A y la partícula B? Lo veremos en el experimento de Hardy. Pero es que hay bastante más. Hardy dice lo siguiente. Él dice que ya René Descartes llamaba dualidad de la mente-materia. Este filósofo y matemático René Descartes que vivió hace muchos años. Esa dualidad de mente-materia digamos que está mucho más allá de la física convencional. Mucho más allá de toda esa física en la cual nuestra mente lo que hacía era manipular el entorno material en el que nos encontráramos. Esto suena absurdo pero controlar la materia de esa manera y a ese nivel es como si de alguna manera nos estuviesen entregando las llaves de un Dios. Un pequeño Dios capaz de modificar todos los estados que nos rodean. De ahí que en el poder secreto del que tanto hemos hablado en muchos vídeos de Mundo Desconocido os hayamos insistido tantas veces de que sólo tus deseos canalizados correctamente serán los que te permitan alcanzar el poder y todo el éxito que te propongas en tu vida. Durante muchos de esos vídeos os dimos consejos, os explicamos cómo se debía hacer, qué es lo que no debíais hacer, etc. Pero vamos a continuar con el experimento de Hardy porque las cosas no quedan aquí. Parece ser que Hardy pretende vincular a ese experimento ni más ni menos que a 100 personas. 100 seres humanos. Y cada uno de ellos conectados con un electroencefalograma. Ese electroencefalograma conectado a cada persona estará vinculada a las reacciones que pueda fijar la partícula A y la partícula B. De tal modo que cuando se modifique el estado mental de esa persona se modifique la partícula A y la partícula B. Separando ambas partículas de esa mente ni más ni menos que 100 kilómetros de distancia. Sorprendente ¿verdad? La verdad es que si este experimento fuese favorable sería la mayor demostración jamás vista de que el ser humano tiene dominio sobre el entorno. Sobre la materia y por supuesto sobre todo lo que nos rodea. Si no fuese así lo que habría sería una violación del famoso experimento de Bell. Pero algo me dice que este experimento va a llegar a buen puerto. Ya veremos a ver si al final podemos conseguir los resultados y Hardy los publica. Ya veremos a ver si todo va correctamente y podemos acceder a esa información que quizás el propio Hardy sea el que nos dé la clave para determinar si efectivamente el poder secreto es algo real o no lo es. Y ya os digo yo desde aquí que el poder secreto es algo real. De alguna manera significa todo esto y según el propio Hardy que la conciencia no está hecha de la misma materia que la materia. Pero reina y domina sobre ella. Es la que regula la materia. Hardy dice que la mente humana puede llegar a generar unos estados tan complejos dentro de esa materia que muy posiblemente este resultado o los resultados de este ensayo sean mucho más superiores a lo que el propio experimentador prevé. Bien sería un gran problema para la física actual porque tendría que preguntarse de qué manera o de qué mecanismos o qué mecanismos utiliza la mente para influir sobre la materia a grandes distancias. ¿Qué une o vincula la mente a la materia? ¿Qué une o vincula a esas dos partículas? Serían muchas más las preguntas que las respuestas. Y el propio Hardy dice que no trata de resolver las cuestiones. Pero trata de resolver la solución a este gran enigma. Que es nuestra mente la que reina y gobierna sobre todo nuestro mundo. Somos pequeños dioses. Pequeños dioses sometidos al devenir en un mundo en el cual ya el mero hecho de nacer aquí resulta que no es demasiado fácil. Si aprendemos a utilizar correctamente este poder que tenemos yo os aseguro que conseguiremos mejorar nuestra situación. El éxito, la bonanza, la riqueza y todo aquello que deseáis os llegará. Por contra si os centráis en lo negativo y estáis siempre pensando de manera negativa. Esa negatividad generará un karma o término utilizado por el antiguo hinduismo. Que te traerá una factura bastante negativa. Ya veremos a ver qué es lo que el experimento de Hardy da de sí. Pero como he dicho antes sospecho que todo se llevará a buen puerto. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre decimos sin más desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.